Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota en el Junior Savage Show. La ganadora de hoy pasa a la próxima ronda por mil dólares. Usted decide. Llegó hasta el alma y la gran tirada. Y llegó el momento, señores y señores, de la puerta del dinero. Y hoy hay 600 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Room to Go. Óyeme, en Room to Go estamos abiertos los 7 días de la semana. Todas nuestras tiendas están abiertas de lunes a sábado desde las 9 de la mañana. Y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Además, contamos con la tienda online donde nuestro personal te ayudará a realizar tu orden a través del Live Chat en Español. Visítanos y aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta diciembre de 2025. Para más información busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a nuestra tienda online en roomstogo.pr Yo tengo 600 dólares hoy en la puerta. Hay 20 llaves de la 1 a la 20. Yo quiero que todo el mundo en su casa hoy juegue con nosotros. ¿Adivina ella en su casa? Con papá, mamá, los nenes, todo el mundo. Tití, todo el mundo. Coja un número de la 1 a la 20 a ver si la pega hoy. Y vamos a ver si la primera participante. ¿Rosalí? Rosalí, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Vienes de dónde? De Vega Baja. De Vega Baja, Rosalí. De la 1 a la 20, ¿cuál es el número que tiene la llave que abre la puerta de Room to Go? La 15. ¿La 15? Vamos con la 15, vamos con la 15, con Rosalí. ¿Será? Toma, Rosalí. Ábrelo usted mismo ahí. Ábrala. Ábrala. Vamos a ver. Y... ¡Y no! Gracias, Rosalí. No es la 15. Próxima. Yo me voy por allá. Ay, dame pa' acá. Vente ahí. Ahí está. Muy bien. Ahí está, Aida. Bienvenida, mi amor. ¿Estás bien? Gracias a Dios. Qué bueno verte. Gracias. Mira, Aida, la 15 no es. ¿Cuál es? La 19. 19. ¿Tú vienes de qué pueblo, Aida? De Tualta. De Tualta. Muy bien. ¿Quién anda por ahí? Con mi mamá. Mi hermano. Ahí está por ahí. ¿Te gusta mucho Puerto Rico, Gana, verdad? Sí. Me gusta mucho, sí. Qué bueno. Vamos por la... ¿Qué me dijiste? ¿La número? 19. 19. Vamos por la 19 con Aida. Por los 600 dólares. Gracias, Arum Sugou. Aida, la 19. 600 dólares, mi amor. 600 dólares, Aida. Ay. Aida. Ay. Aida. Ay, Aida. Hoy no pudo. Gracias, mi amor. Gracias por haber venido a participar. Ya habla por ahí, Pepe. Vamos por allá. Ahí está. Gracias, Aida. Ahí está. Ahí. Gracias, mi amor. Venga para acá, Daisy. Daisy, buenas noches. Bienvenida acá a Puerto Rico, Gana. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde viene? De Canóvanas. De Canóvanas. Daisy, ya tiene el número en su mente. Hay 600 pesos. Son buenísimos. ¿Cuál es el número, Daisy? La 14. La 14. Vámonos con la 14. La 14. Por 600 dólares, gracias Arum Sugou. Vámonos, Daisy. Ahí va, Daisy. Sí. Entró. Sí. ¡No! ¡No! Daisy, no era la 14. Venga para acá, mi amiga Marilyn. Marilyn, buenas noches. Buenas noches. ¿Viene de qué pueblo? Barceloneta. ¿Ah? Barceloneta. Barceloneta. Marilyn, ¿ya usted tiene el número en su mente o le cogieron ya el número que usted quería? Ya me cogieron el número. ¿Ah? Me cogieron el número. Pues mejor, porque ese no era. ¿Verdad? Por lo menos tengo más. Gracias a Dios que lo cogieron. ¿Verdad? Si le cogieron el número hasta ahora, pues gracias a Dios que lo cogieron, porque ese no era. ¿Cuál es, Marilyn? Pues, dame el 6. El 6. Vámonos con la 6. Vámonos con la 6. Ay, le cogieron el número, pero no era. El 6 por 600 dólares. El 6 por 600 dólares, Marilyn. Viene. Ahí va. Y. Y. ¡Ay, no! No pudo ser. Gracias, mi amor. Ese tampoco era, Marilyn. Don William, buenas noches, mi amigo. Igual, igual. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, mi santo. ¿Todo bien? ¿Usted de qué pueblo viene? De Vegabaja. ¿De Vegabaja y con quién anda por ahí? Con mi hija que está ahora. Muy bien, qué bueno. Mire, Don William, tiene un número ya en la mente ya. La 10. La 10. Sí. ¿Le gusta el 10 o fue que lo cogió ahora por...? No, yo que iba a ser gato, ya dijo que iba a las 10. ¿Que iba a las 10? Sí. Muy bien. Mire, Don William. Son 600. ¿Será? ¿Qué va a ser con los 600 pesos si se lo lleva? No, no, no. No, 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 no. Muy bien. Venga pa' acá, William, vámonos. Será la 10. Me dijo la 10. Vámonos, Don William. Don William va por ahí. Vamos pa' aquí, William, míralo aquí. Por 600 dólares. Gracias, Arunz2Go. Dale otro, Don William. Y dice, va. Ah, sí. Don William va por ahí. Y, 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 y. Don William, gracias por haber participado. Vaya por ahí, Don William, ayúdalo ahí a Don William, Pepe. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era, Alex? Era la 20. La 20. Era la 20, mira. Mírala aquí. Ayúdala ahí. Ayuda a Don William ahí. Ahí a Don William. Puerto Rico gana. Mire, atención, todos los municipios, los alcaldes, la oficina de relaciones públicas y prensa que quieran llevar este show, el show de Puerto Rico gana, a su evento, a su encendido navideño, a su actividad. Estamos ya en la calle. Gracias a papá Dios. Usted puede llamar al 787-531-9335. Contrataciones para el show de Puerto Rico gana para eventos, eventos corporativos. Puede ser una compañía, puede ser la fiesta de Navidad de una compañía, las fiestas patronales, los incendidos navideños. Si usted quiere que nosotros vayamos a su fábrica. El show de Puerto Rico gana. Nos vamos todo el mundo para allá y hacemos un show de juegos variados, sanos. Ponemos a jugar al mismo público que está en el lugar y llevamos los premios en efectivo. Se pasa súper bien. Y by the way quiero agradecerle a nuestros amigos de Don Maceta. Claro, seguro que sí. Ayer estuvimos en Añasco. Y nos invitaron a comer ahí. Y nos invitaron a comer allá en Añasco, en Don Maceta. Mañana voy a traer la foto para que vean todas las cosas lindas que hay allí en Don Maceta, pero se pasa brutal en Don Maceta. Finito, ¿dónde tú vas a estar mañana? Ale, voy a estar mañana en la Plaza Pública de Jallulla. En la Plaza Pública de Jallulla con el gran bingo de MMM, madrugando bien chévere. Invitamos a todas las personas a las 9 de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, con el gran bingo. Vamos a tener cremita, café y tú sabes, el bingo bien chévere. Finito mañana Jallulla en la Plaza Pública, finito a las 9 de la mañana con bingo con premio. Así que mañana Jallulla, finito va a estar en la Plaza Pública. Pasa por allá para que juegue bingo con premio, con finito desde las 9 de la mañana. Y ahora nos vamos con nuestra buena gente de Clorox con TikTokealo. Óyeme, eres de los que se echan para atrás cuando usan cloro por miedo a salpicarte y manchar tu ropa. Mira, ya no más, ya no más. Ahora el paso es hacia adelante porque Clorox Anti-Splash es la evolución del cloro. Ese cloro que no salpica, no te eches para atrás. Mira, prueba Clorox Anti-Splash. Anímate a hacer el pasito bailando de la música súper pegadiza. Y súbelo en tus redes con el hashtag ElPasitoAnti-Splash. Mira el pasito, mira el pasito, qué brutal está. Eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro Anti-Splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Bueno, ahora este juego se llama TikTokealo. Sandri va a hacer ese mismo pasito y los tres participantes que tengo a mi espalda van uno, uno, uno y uno. Y después el mejor que lo haga se lleva 200 dólares gracias a Clorox. Sandri, ¿estamos listos? Estamos listos. Ok. Muchachos, chicas, atiendan que después van ustedes. Sandri, vamos para el medio. Señoras y señores, TikTokealo. No te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro Anti-Splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Eso ya está. Genesí lo tiene. Ven acá, Genesí. Mira. Genesí, ¿tú vienes de qué pueblo? Mayagüez. De Mayagüez. Muy bien. ¿Con quién andas por ahí? Con mi familia, mi familia, mi mamá, mi mamá, mi hermano. Muy bien. Genesí, vamos a bailar. Viene. Genesí. Vente aquí. Bien fácil. Ya está. Señoras y señores, con ustedes, Genesí, TikTokealo. No te eches para atrás, no te manches más. Ahí está. Ahí está. Tienes cloro Anti-Splash. No te eches para atrás. Ahí está. Prueba Clorox Anti-Splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Muy bien, muy bien. Vaya para allá. Dicela al micrófono. ¿De qué pueblo viene, mi amor? San Juan. ¿De dónde? San Juan. ¿De San Juan? ¿De San Juan? ¿Con qué andas por ahí? Con mi esposa que participó con el perro, con Polo. Muy bien. ¿Estás lista? Venga para acá. Vamos allá, Giselle. Giselle, voy a ti. Prepara. TikTokealo. No te eches para atrás. Ahí está. Ahí está, ahí está, Giselle. Tienes cloro Anti-Splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Eso es, muy bien. Bueno, oye, nos salieron bailarinas todas aquí. Eso. De Limar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Dónde viene, mi amor? De Calle. De Calle. Vámonos, De Limar. Viene. Nos fuimos. De Limar. Chao. No te eches para atrás. No te manches más. Tienes cloro Anti-Splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Le metí una vuelta ahí, además. Bueno, Sandri, ven acá. Tengo que decidir quién lo hizo mejor de ellas. Venga para acá para ver las caras, a ver cómo. ¿Quién lo hizo mejor y quién se gana los 200 dólares? Alex, aquí alguien como que practicó. ¿Quién? Genesey. Genesey se llevó los 200 dólares, Genesey. Vamos a una pausa. Venimos ya hasta Puerto Rico. Gana. Vámonos con Genesey bailando. Ahí está. Oye, recuerda, el pasito Anti-Splash.